Si recordarán hace un par de días O bueno, no sé cuándo estoy grabando esto O subiendo esto, pero Encontré una caja enorme de Barbie Hice una en vivo cuando les mostré Cuando la encontré Y bueno, como vieron, ya separé las cosas Separé también por los accesorios Aparte la ropa Y ahora vamos a estar viendo algunas de las muñecas Este es uno de los Videos de muñecas que voy a estar subiendo Porque nos salieron muchísimas Ya estas muñecas La mayoría venían sin ropa Y bueno, de la misma ropa Que me salió, traté de Averiguar qué ropa iba con qué muñeca Y ya están vestidas Así que las muñecas como las verán El día de hoy Pues en realidad Toda la ropita que van a ver Venía dentro de la caja Más no venía puesta la muñeca Yo fui la que estuve averiguando Nada más hubo un par A los cuales no les encontré su ropita Pero les puse otra ropa que había Que también era de Barbie Así que bueno, pues sin más ni más Empecemos Empecemos Y bueno, la primera es esta Que esta viene siendo La Maxi Maxi Doll Cheerleader Esta viene siendo Ashley Es de la colección de las Maxi Dolls Pero sí, su nombre es Ashley Y ella se supone que es una porrista Vean, viene Por eso dice Maxi Porque a pesar de que no es su nombre Pues las muñecas se llaman Maxi Estas son muñecas de Hasbro Que son los mismos Este Que hicieron My Little Pony Y muchos juguetes en esa época Entonces bueno La faldita esta No es la con la que originalmente Ella venía Pero Viene con una faldita amarilla Entonces bueno Como venía esta Pues dije Bueno, esa le pongo Viene con sus calcetas Con sus zapatos Es así Lo voy a hacerle Todo su uniforme Venía Con excepción Les digo A la faldita Pero bueno Le puse esta Que originalmente Venía con una amarilla así Y viene con esto Para que Digamos Y traes una agarraderita Y todo Aquí está muy padre Vean ¿No puede tener? Sí Creo que sí A ver Vamos a ver Vamos a intentar Sí vean Bueno Ella viene con su flequito Y vean sus ojos Tiene sus pestañas Su ceja Así como Como se ven Como las líneas De los vellitos Esto está padre Y bueno Sus ojos son así Como color miel Y trae unos aretes En morado Está muy bonita Esta muñeca Y bueno Pues digo Viene con esto Entonces bueno Ella es la primera Ella viene siendo Ashley De las Moxie Girls O Maxie Girls Y viene esta Que esta viene siendo Una Barbie De los sesentas Esta Es una de los sesentas La ropita Es el Ponytail Barbie Red bathing suit Y viene con Esos zapatos Así originalmente Venía Este traje de baño Venía con esos zapatos Le quedan perfectos Perfectos A esta muñeca Es lo que les comentaba Cuando estuve abriendo Los zapatitos De que Pareciera que son Falsos O clones Pero en realidad Son los zapatos Con los que ellas venían Y como verán Les quedan perfectos A ellas Este Me gusta mucho Como se le ve No se le cae ni nada Entonces bueno Pues es esta Viene con este traje De baño En rojo Y esta Y les digo Ella Es una Barbie De los sesentas Le falta un poquito De pelo aquí Pero bueno Fuera de eso Pues Está muy bonas condiciones Entonces pues Esta es súper linda Es esta Y este Ken Este Ken Esta ropa No es su ropa original Si es ropa original De Ken Pero esta ropa Es de un fashion pack Y es de los Fantasy fashion Ken outfits No se asegura Que Ken Será este Pero bueno Le puse esta ropa O bueno Este venía Con esta ropa Más bien Y ya se la dejé Pero les digo No estoy segura Que Ken Es este Pero me gustó mucho Está muy padre Y les digo Viene con este Venía con este traje Que es un traje De los fantasy fashion outfits De Ken Está muy bonito Me gusta Muy diferente A lo que estamos acostumbrados Hoy en día Está muy padre Y la siguiente Que me encantó Que me viniera Es esta Vean esta muñeca Esta viene siendo La Animal Loving Nikki Y vean Y vean Que bonito Que todavía Venía con su bandana O bueno Le encontré La ropa Estuve buscando Hasta encontrar Todas las piezas Viene con sus botas Que son estas botas En rosa Con su anillo En rosa Con sus aretes Vean Trae unas jirafas Trae un corazón Y unas jirafas Y bueno Esta es la falda Con la que viene Y esta es la blusita Y viene con esta bandana Y inclusive Venía también Su leoncito Entonces estaba Súper padre Que viene Como que todo Venía la muñeca Completa Me encantó Que venía completa Vean Trae en su cabello Trae como esta mecha En café Todo su pelo es negro Con excepción Esta mecha de acá Y vean Que bonita su cara Me encanta su cara Tiene el maquillaje Morado con rosa Al igual que Pues sus ropas Y sus accesorios Que son Su ropa es morada Y sus accesorios Y zapatos Son en rosa Pero está bien bonita Y me encanta El detalle Que viene con su Con su leoncito Todavía Y ella es Niki Animal loving Niki Y también Venían estos Venía la familia De The Heart Family Vean Este es El papá Miren sus zapatos Pero bueno Este viene por lo menos El papá Está en buenas condiciones Trae su ropita Su traje este Antes les digo Eran como que Trajos completos Entonces bueno Este es este traje Y traía aquí Un corazón Los tiendas Están un poco Ya estirados Pero bueno No importa Muy guapo El papá Entonces viene ese Vamos a sentarlo Aquí Al lado de Niki Y viene La mamá También Vean Esta es la mamá De Heart Family Está súper bonita Esta muñeca Y venía el vestido Que creo que En un video Les comenté Que me parecía Que era el vestido De ella Y sí Efectivamente Era el vestido De ella Entonces bueno Viene el vestido Vean Trae su anillo En este lado Vean Trae su anillo De matrimonio Que se me hizo Un detalle muy padre Y porque ellos dos Son este La familia De hecho Él no viene con anillo Interesante Vean Ella sí trae anillo Y él no Ay estos hombres ¿Por qué no trae su anillo? Pero vean Ellos dos se supone Están casados Ellos dos son Este La familia Heart Family La familia Corazón De los Setentas De finales De los setentas Y venía la bebecita También vean Viene la bebé De Heart Family También Entonces pues bien padre Que vienen los papás Y viene la bebé Y vean La ropa de la mamá Y de la niña Son iguales Entonces súper padre Que viene Este La ropita De la niña Bueno le hice un chonguito Porque traía el pelo todo Por todos lados Pero Sí Ese es el bebé de ellos Y en otro video No sé si ya lo subí Pero Nada más para que comparen Vean Esta es la que les decía Que esta bebecita Es como un clon Pero creo que la hicieron Pensando en estas Porque son bastante parecidas También así Son como que casi Del mismo tamaño Las pestañas Las tienen muy similares Las piernitas así gorditas Entonces creo que esta Viene siendo como un clon De esta Es un poquito más grande Pero creo que viene siendo Como un clon Entonces sí Bueno quería mostrarles eso Porque estas se las mostré En otro video O bueno También me salió Y quería mostrárselas Porque realmente También me salió En estas En esa misma caja Pero sí Estas fueron las muñecas Que les voy a mostrar El día de hoy La verdad es que me gustaron Me encanta la familia Me encanta la Nikki Creo que en esta ocasión Nikki es mi favorita Me encanta Nikki Que viene con todos sus accesorios Me encanta su pelo Me encanta su maquillaje Sus aretes Todo Entonces sí Creo que Nikki es mi favorita Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiós